Ayer, al final, con todo el lío que se armó con los techs y que nos hemos divertido, la pasamos muy bien, me olvidé comentar una cosa que va a ocurrir en Carlos Paz, que está ocurriendo. A ver qué opinan ustedes. Van a comenzar, ya comenzaron, en uno de los balnearios, el más famoso de Carlos Paz, el Fantasio. La idea, ¿cuál es? Eliminar los asadores. Eliminar los asadores. Ya lo comienzan con el Fantasio. ¿Cuál es la idea? La idea es que la gente no vaya más allí a hacer asados, sino que con esta iniciativa pretenden favorecer el desarrollo de los comercios del sector. Eso es lo que dicen concejales y el Poder Ejecutivo. Son dos balnearios. El Fantasio y Sol y Río. Empiezan ahí. La idea es, si funciona bien, trasladarlo a todos los balnearios, es decir, sacarle los asadores para que la gente no vaya a hacer asado. Hay desde argumentos ecológicos, argumentos de higiene y argumentos comerciales. Pero, ¿sabés qué, Lagi? Sí. Pienso en la gente que lo toma ya como un... es parte del folclore para mucha gente, para muchos cordobeses, ir al río, a ese balneario y comerse un asadito, gastar menos plata que siendo una parrizada. O sea, puede tener un montón de fundamentos ecológicos y demás que seguramente son muy importantes, pero pienso en quienes habitualmente lo realizan. No sé si van a estar muy contentos. El otro argumento que no se comenta... Yo vivo en el verano al frente de un balneario. Exactamente. De Playa de Oro, que hay muchos basadores. Bueno. El otro argumento que no se comenta es que, en realidad, esto tiene un componente, digamos, ideológico basado o pensado en la modificación de la caracterización del turismo en Carlos Paz. No, se lo dije medio difícil. Sí. Bueno. ¿Qué quieren hacer? Traducíla. Sí, voy a traducir. ¿Qué es lo que no dicen? Lo que cuentan es, bueno, correr un poco... Esa franja social que va a comer asado a Villa Carlos Paz para ganar otro segmento de público y que otros municipios, los de la zona, que tengan ganas de recibir a esa gente, bueno, que hagan más asadores. Ese me parece que es el trasfondo de la cuestión. ¿Querés que te cuente qué va a pasar? Sí, qué va a pasar. Lo que yo veo, van a hacer asado en el piso. La gente va a llevar una chapita, esa de zinc, que les sobra, van a sacar el techo, una bolsita con carbón y van a hacer... El asado. No, no los asadores, sino a la orilla del río, ahí en la arena, no hay un pastito, ahí van a hacer los asados. Bueno, es posible, es posible, es posible, pero están, en el municipio de Carlos Paz, están tratando de eliminar los balnearios de los asadores, en los asadores de los balnearios. Va a haber dos pruebas piloto, una nada más y nada menos que en el Fantasio, que es el más popular de todos. Y el otro es Sol y Río. ¿Cómo les va a ir? No sabemos. La iniciativa para afuera es la de, de alguna manera, conservar la higiene, favorecer el desarrollo de los comercios locales, etcétera, etcétera. Y la que no se comenta, y la que dicen muchos, en off, es bueno, tratar de modificarle el perfil tan popular, para algunos excesivamente popular, que tienen algunos balnearios de la Villa, sobre todo los fines de semana y en verano, para poder atraer otro público que no está en Villa Carlos Paz. Esa es la verdad, hay público que no está. El público que no está es porque no tiene oferta para ir. No creo que, sacando esto, vayan a llevar el público que no está. Me parece que, en todo caso, habría que crearle un espacio para el público que no está, y ya, lo ganado, ganado. Y no sería mejor, además de eso, crear bien el espacio de los asadores, con buenos tachos, con gente que controle, con carteles que informen y que eduquen a la gente. Una patrulla ambiental. ¿Por qué seguir sacando cosas? Si es parte de la gente, lo disfruta en su vacancia. Una patrulla ambiental que se fije, que la gente tire el residuo. Sí, poner multas si no cumplen, si dejan la basura, etcétera. Que lo llame, señor, señor, venga, usted se va, son las 7 de la tarde, 8, se va, a ver, límpiame dónde estuvo, póngame la bolsita en el tacho, se puede... A ver, se puede hacer. Dicen que hay muchos problemas de alcohol, muchos líos, etcétera, etcétera. Bueno, recuerden ustedes el hecho ocurrido, que fue el verano pasado, ¿no? El hecho ocurrido, donde falleció una persona apuñalada en uno de los balnearios. Un chico de 19 años. Exactamente. Bueno, hay un argumento que se muestra, según mi criterio y según la información que uno pudo recabar, y otro argumento que no se muestra. Lo cierto es que ya comenzaron con el tema de la eliminación de los asadores en el Fantasio. ¿Ya empezaron ya? Y según la información que yo tengo, si no empezaron ayer, empezarán mañana. Y con respecto al tema de lo que vos comentás del alcohol, la gente va con las conservadoras al río, como va el mar también con las conservadoras, como se juntan las piletas y también toma cerveza. O sea, no es que eliminando los asadores la gente va a dejar de tomar y de meterse al río en una piedra con una conservadora. Eso se ve, se ve hace años. Sí, sí. Y en las mejores playas del mundo también pasa, o sea... Hay que controlarlo. No es el río de Carlos Padre. Me parece que es una cuestión de control, básicamente. También es cierto, una cuestión de cultura, una cuestión de formación. Eso es cierto. Pero me parece que volvemos a lo que decíamos antes. Si hacemos una norma y la hacemos cumplir, listo, es suficiente. Señor, usted puede venir a Cámpete. Acá le entrega el municipio gratis para usted. Es decir, los vecinos le han construido, para que usted disfrute en Carlos Padre, un asador y un cestito. Se lo entregamos limpio. Usted devuélvamelo limpio. Si no, multa. Claro, una cosa es decir, claro, se van a armar unos remogados. Y bueno. Pero bueno, lo cierto es que esto está funcionando, ya está la idea, y veremos si en realidad el trasfondo que yo supongo existe o no existe. Me parece que Carlos Paz es cierto, se pierde en Carlos Paz, se ha perdido un segmento social que no va a Carlos Paz. Es cierto. Por distintos motivos, criticables o no. Porque vamos a suponer que no se sienten cómodos. Bueno, vamos a suponer. Pero en vez de echar a los que están, suma a los que no están. Es decir, vos ya los que están los tenés. Sacale el jugo, aprovechalo, brindale más servicios, tenerlos, controlalo como quieras. Asistilos. Asistilos. A los que no están, generale lugares para que vuelvan, para que estén los que no van. Me da esa sensación. Yo, si fuera intendente, haría eso. Pero no soy intendente y lejos de serlo. Apenas si puedo entender o razonar esto. A lo mejor es una incorrección total. Pero me parece que para solucionar un problema hay que eliminarlo. No sé. El segundo argumento que estás contando, Alberto, es tristísimo. Bueno, pero es lo que comentan. Es lamentable. Querer cambiarle el perfil del turista, porque creen que el turista, digamos, es de poco poder adquisitivo, forma parte de lo popular, me parece absolutamente lamentable. Y por parte de un tipo que piense que el tipo que tiene menos dinero, el pobre, no tiene derecho a ir a comer y a disfrutar. Esto que digo yo no lo va a decir ningún funcionario en público. Ningún funcionario en público lo va a decir. Es al revés. Como decíamos recién con Mariana, ponele una patrulla ambiental que lo obligue a tirar la basura, que no deje vidrio, que no se chupe. Eso es muy fácil. Con 5 o 6, digamos, integrantes de la patrulla ambiental por balneario y 2 o 3 policías se soluciona el problema. Porque en vez de progresar es retroceder. Es como decir, bueno, mira, te doy esto. Como no sabes jugar o no lo sabes aprovechar, te lo saco este estímulo. Entonces tenés una actividad menos, una ventaja menos, un factor de placer menos. Entonces que vamos a ir sacando, 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 prohibiendo. No, no es la solución. Te vuelvo a decir, ya están preparando las chapitas de zinc. Seguro. Y van a hacer los fueguitos ahí en medio del pasto, en el medio de la arenita, en el balneario. Y van a hacer los asados ahí. Y ahí peor porque la mugre va a ser peor, imagínate. Peor, eso es peor. Pero bueno, vamos a ver qué dicen, cómo van a llevar adelante esta iniciativa. Bueno, cómo la van a llevar adelante. A lo mejor está en la idea de los funcionarios que la gente que no va a tener asador va a ir de su casa con un tupper, va a abrir el tupper con un sanguichito de milanesa. Va a sacar el sushi. Sí. No, va a sacar el sushi. O sushi. Va a sacar el sushi en el río. La copita de champán, el langostino y el sushi. A mí una vez me llevaron a, fuimos un montón de periodistas a Punta del Este. Ajá. Hace como cinco o seis años. Ahí conocí yo a Punta del Este. Qué suerte has tenido en tu vida. Bueno, en Punta del Este, un lugar muy bonito, lejos, está de acá, qué sé yo. Pero fuimos un grupo de periodistas. Y porque inauguraban un hotel, entonces fuimos ahí para mostraros el hotel, qué sé yo. Bueno, y en las playas de Punta del Este, que son las más top, al menos, de Sudamérica, andaban las botellas, claro, eran botellas de champán. Pero... Ah, bueno, pero andaban las botellas de champán, todo tirado, borrachos a vivir y por haber, pero sí, borrachos rubios, que a lo mejor son distintos que los morochos. Es decir, digamos, en todos lados ocurre más o menos lo mismo. No creo que el problema pase por la eliminación. Pero bueno, eso es lo que han interpretado, al menos lo que yo entiendo, han interpretado el Ejecutivo de Villa Carlos Paz. Me parece que se va a venir... Sí, polémica. Se va a venir una onda de críticas y hasta me parece que se puede entender como discriminatorio, si uno lo hurga finito, que madre mía. Vamos a ver cómo sale el ensayo, si es que se animan a realizarlo después que hemos dado a conocer esta información. Mirá que el verano pasó mañana. Ya llega. Ya llega el verano, pero los fines de semana vamos a ver. Pero sabés este fin de semana la cantidad de gente que fue a comer asado en el balneario de la sierra, un montón. ¿Qué dicen algunos políticos que le consuelen? Bueno, pero que lo aprovechen a estos otros municipios, que vayan a Calera, y la respuesta de un vecino dice, sí, y yo que tengo el kiosquito acá, que el domingo vendo 60 bolsas de carbón, vendo 3 kilos, 5 kilos de pan, vendo 200 atapuchos, que vivo de ese turismo del fin de semana que viene a comer asadito. Pero, ¿qué les pasa? O sea, a ver, Carlos Paz siempre tuvo un turismo popular, y es así, es la idiosincrasia, y es... Y a lo mejor ahora... Porque es así, digamos, ¿qué quieren cambiar? A lo mejor ahora quieren captar otro público, pero para captar otro público no es necesario echar al que está. Bueno, que armen algún parador, VIP, retop, con una entrada carísima. Lo concejal es de Calopatio. ¿Hay lugar para todos? No es la Costa Azul francesa. Pero no, tampoco. Tampoco, ahora. Está lleno de alga el lago, que madre mía. Sanquita de Córdoba, digamos, el lago Tazul. Uy, sí, parece. Bueno, 9.56 en la República Argentina, en Carlos Paz se va a armar un lío bárbaro ahora, y después nos van a llamar entre un rato del Ejecutivo, y después a la tarde nos van a putear en colores todos los... Pero bueno, es la verdad. Ese es el proyecto, y lo que yo interpreto, que está por detrás, es esa idea de eliminar a ciertos sectores de la geografía turística de la villa para favorecer a otros. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir ni en los papeles ni en la práctica, y se van a ganar un problema muy grande.